En el mundo existen muchas caricaturas, las cuales son vistas por millones de adolescentes y niños pequeños. A simple vista la audiencia y los padres de familia piensan que son simples programas de entretenimiento, pero estas caricaturas esconden un secreto muy perverso. Antes de revelártelo, déjame decirte que ya está comprobado que las caricaturas ocultan mensajes subliminales. Por ejemplo, se descubrió que la caricatura de hora de aventura tiene mensajes subliminales que incitan a tus niños a drogarse. Otras caricaturas como la vaca y el pollito hablan sobre el satanismo y la pedofilia y pruebas de ello sobran bastantes. Hermanos, hay que ser muy sinceros, en este mundo todas las empresas de entretenimiento son dirigidas por logias satánicas y las caricaturas en realidad fueron creadas por el gobierno para dominar las mentes de las futuras generaciones, los niños. El gobierno satanista lo que busca a través de las caricaturas es corromper a los niños, pero sobre todo quitarle sus valores a los niños a través de los mensajes violentos y sexuales de las caricaturas, para que en el futuro la sociedad esté deshumanizada y cada vez más indiferente y cruel con su prójimo, cosa que lamentablemente ya se ha estado logrando. Por eso el día de hoy vamos a hablar de la caricatura más demoníaca que pueda existir. Dragon Ball Z. Esta caricatura japonesa fue creada por ese gobierno, con la ayuda de un judío sionista y también con la ayuda del dibujante Akira Toriyama. La caricatura fue creada para que los niños tuvieran ganas de convertirse en soldados de su país, Japón, pues la caricatura hace alusión a la cultura samurai. Se trató de un experimento en el cual cuando el niño veía la caricatura, el pequeño era influenciado por los mensajes diabólicos de esta caricatura. Y es que cada vez que los niños veían a Goku pelear y transformarse, los niños empezaban a golpear a personas en la calle. Muchos de ellos se peleaban en sus escuelas, otros incluso llegaron a matar a personas con cuchillos y por último, los niños se suicidaban. Esto le pasó a miles de millones de niños japoneses durante la década de los 90. Dragon Ball Z. Tiene unos mensajes subliminales muy macabros. Y es que al parecer esta caricatura fue un lavado de cerebro para fabricar asesinos o locos matones. Ya que antes de que llegara esta caricatura y otras más, había menos psicópatas. Y la lamentabilidad, tanto de los niños como de los adultos, era más sana. Extrañamente, el gobierno de los Estados Unidos permitió que esta caricatura fuera transmitida en su país, ya que aunque usted no lo crea, esta caricatura volvió más violentos y fríos a los niños estadounidenses, quienes muchos de ellos se unieron al ejército de Estados Unidos. En conclusión, Dragon Ball Z es una serie que fue creada para que los jóvenes trabajen en los ejércitos de los gobiernos. Y además que los niños se interesen por la violencia y sean sanguinarios sin piedad y compasión. Akira Toriyama hizo pactos con demonios reptilianos y para rendirles tributo los plasmó en su serie, pues la caricatura está llena de personajes que cumplen con las características demoníacas. Además de que podemos encontrar simbología satánica como la referencia al ojo illuminati o incluso el código de la bestia, el cual corresponde al número 666. Otra prueba que nos demuestra que Dragon Ball Z está ligada al demonio. Cuando Akira Toriyama creó esta caricatura hizo un ritual en el que tuvo que subir a unas montañas de noche. Ahí se reunió con unos brujos y con su amigo el judío llamado Shukmaton, el cual le ayudó a crear la serie. Ellos dos iniciaron un ritual con la ayuda de los brujos, en el cual se drogaron con ayahuasca. Tuvieron visiones las cuales fueron proporcionadas por los demonios y entonces así imaginaron el mundo de Dragon Ball, mediante una sesión esotérica en la que también estuvieron cantando y hablando al revés mientras estaban poseídos. Hermanos de YouTube, en la Biblia se nos dice que en los tiempos finales los más jóvenes, las nuevas generaciones, serán adiestrados mediante herramientas sutiles para adorar a Satanás sin que ellos lo sepan. Y es que en los tiempos de Jesús no existía la televisión ni el internet, por eso no se podían mandar estos mensajes, por eso hoy la tecnología ha facilitado para mal esto. ¿Y qué tal si esas herramientas fueran las caricaturas o los programas infantiles? Y es que todos estos programas de televisión y series animadas siempre nos presentan a un supuesto salvador que vendrá a acabar con el mal, que en realidad es el mismísimo demonio disfrazado de Mesías. Sin lugar a dudas, estas caricaturas animadas están preparando mentalmente a los niños para que vean a Satanás como su héroe, para cuando llegue a este mundo, ellos lo obedezcan y traicionen a Cristo. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes hacérnosla a través de nuestra página de Facebook llamada Paralogía Films. Te dejaré el enlace en la pantalla de este video y también en un comentario fijado. Gracias por ver este video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún video nuevo. Muchas gracias.